Una nueva ilusión parece resurgir para la selección Colombia tras su dolorosa eliminación del Mundial de Qatar 2022. La posibilidad de que Ecuador quede por fuera de las naciones clasificadas revive la opción del onceno nacional de soñar con un cupo a la cita orbital. El polémico caso del jugador Bayron Castillo tiene en vilo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ante una posible decisión de ser expulsado de la Copa del Mundo. Aunque la FIFA había inclinado su balanza a favor de la tri después de la demanda impuesta por Chile, argumentando una aparente falsificación de los documentos que da la nacionalidad ecuatoriana al futbolista del Barcelona de Guayaquil, se abrió una nueva puerta gracias a una grabación que pondría en problemas nuevamente a Ecuador. Aunque la decisión definitiva no se ha revelado por el interrector, Colombia cruza los dedos para poder quedarse con dicho cupo, ya que el equipo cafetero finalizó la jornada de eliminatorias en la sexta casilla de las tablas de posiciones a un punto para el repechaje. El jugador Bayron Castillo jugó ocho juegos oficiales de eliminatorias, vistiendo la camiseta del conjunto ecuatoriano de los cuales ganó cuatro partidos, 1-0 a Paraguay, 3-0 a Bolivia, 1-0 a Venezuela y 0-2 a Chile. En su cuenta suman dos derrotas, 1-0 ante Uruguay y 3-1 frente a Paraguay, y empató los restantes 0-0 frente a Chile y 1-1 frente a Argentina. Ante la decisión de la FIFA de arrebatarle los puntos a Ecuador, Colombia no sufriría ningún cambio en la tabla de posiciones y sus opciones de ir al Mundial serían nulas. Así las cosas, Colombia no tendría ninguna oportunidad de asistir a Catar. La realidad que le resta al combinado colombiano es prepararse para la que será la próxima jornada de eliminatorias, ahora bajo el mando del entrenador Néstor Lorenzo, quien tendrá su debut ante Guatemala y México el 24 y 27 de septiembre, respectivamente. Cabe destacar que este jueves 15 de septiembre el entrenador argentino dará a conocer la convocatoria de jugadores que harán parte del nuevo esquema de la selección de mayores para las clasificatorias rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.